Al encabezar la apertura de la primera tienda Gualdos en Guadalupe, el alcalde José Saldívar señaló que estas acciones contribuyen significativamente en el desarrollo y crecimiento económico del municipio. En su mensaje, el presidente municipal se dijo estar complacido por la instalación de esta tienda, al mencionar que tal acción representa la generación de más de 150 empleos directos e indirectos, y que además con estos proyectos se fortalece la economía local. Estoy muy contento de que se hayan instalado aquí en Guadalupe y más contento voy a estar de que sigan abriendo tiendas en el municipio de Guadalupe. Han tenido todas las facilidades para que pudieran aperturar esta tienda que se ha recibido en el estado con gran aceptación. En Guadalupe seguramente va a ser un éxito en donde está ubicado porque es un polígono importante. Aquí en Villas de Guadalupe, una colonia que ha crecido bastante, una colonia donde justo la semana pasada entregamos dos parques rehabilitados 100%, el parque del Edén y el parque que está al otro extremo, que también nos va a ayudar a la cohesión social, a que las familias sigan disfrutando a sus seres queridos en el deporte, porque el deporte es prevención, el deporte es salud, y ahora con un tema de desarrollo económico en la apertura aquí en Villas de Guadalupe, de esta primer tienda de este tipo en Guadalupe. Ya me explicaba ahorita nuestro amigo Heriberto que están por ahí en proyecto otras dos tiendas en Guadalupe. Esperamos que sea muy pronto, que tengamos la oportunidad de estar aperturándolas. Van a tener todas las facilidades que tuvieron del Ayuntamiento de Guadalupe para aperturar, abrir y tener esta tienda aquí en Villas de Guadalupe. Asimismo, destacó que por parte de la administración que preside, siempre existirán las facilidades para inversiones como estas, resaltando que es la primera tienda de este tipo en el municipio, pero que se espera la apertura de dos más en un futuro próximo. Por lo que auguró un éxito total la puesta en marcha de esta tienda al destacar que se encuentra ubicada en la colonia Villas de Guadalupe. Polígono que dijo, es importante porque ha registrado un aumento poblacional considerable durante los últimos años y que por ende resulta necesario dotar de diversos servicios. Que sigan creyendo en Guadalupe, que sigan teniendo la confianza y confíen a la gente cuando hay un ayuntamiento, un equipo en Guadalupe honesto, responsable, que ve precisamente por el desarrollo que no anda cobrando moches, que al contrario en lugar de andar cobrando moches como antes se hacía, estén abiertas las puertas para otorgar las facilidades y que siga habiendo desarrollo económico y desarrollo ordenado en todo Guadalupe. Enhorabuena y muchas felicidades a la familia Gualdos que con esta apertura de tienda también hay un asunto de tema laboral porque entiendo que son cerca de 50 empleos directos más los que se generan de manera indirecta más lo que generó esta inversión de 10 millones de pesos aquí en este polígono. Nuevamente, enhorabuena y muchas felicidades a la familia Gualdos. Por su parte, Heriberto Torres, director regional de Gualdos, agradeció el apoyo otorgado por el Ayuntamiento de Guadalupe a cargo de José Saldívar para seguir creando fuentes de empleo y explicó que Gualdos representa una opción más para los guadalupenses a través de la venta de sus productos nacionales e importados en diferentes categorías como ropa, abarrotes, higiene, limpieza, cocina y electrónicos por mencionar algunas. El evento protocolario culminó con el tradicional corte de listón para después llevarse a cabo un recorrido por la tienda, protagonizado por el presidente municipal José Saldívar, directores y personal de la tienda, así como invitados especiales. Gracias.